Lo que acabas de decir, maldita perra dije Hola, calcitos de kimchi Vamos al mercado de negocios De los negocios Para comprar cosas de panadería Ese señor nos quería atropellar Ya llegamos al mercado De las cosas Y Gisela está comprando mantequilla Cositas para adornar la vida y eso Diana y yo andamos de negocio Solo nos salta nuestro zumo Esa fue la primera tienda donde compré O este, mira No, bueno, claro, pero ponle de un minuto ¿Cuánto crees que cueste este? Como 60, 100 No sé Mira, aquí hacen las etiquetas también ¡Qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos, chiquitos! Mira estos que digan ¡Feliz cumpleaños! Aquí te hacen las etiquetas Para que vendas cosas que no son de marca ¡Qué padre! Vamos a esta tienda de hecho Solo quiero ver qué hay aquí Aquí estamos buscando vainilla La vaina vainilla La vaina vainilla ¿Sí saben cómo, no? ¡Uuuh, granola! Mira, vienen pedacitos de fresa aquí Pensé que hacen pedacitos de kimchi Ay, esto es todo lo que tengo, lo siento Ay, mira, por si quieres vender cupcakes con alcohol o algo Ya terminamos ¿Ven por qué yo no grabo cuando vengo? Porque no es... Es entretenido, pero no para grabar Mira, hay que comprar el pasto Y nos revolcamos Sí Cuando vivíamos en la otra casa Queríamos comprar pasto para nuestro Enorme patio Y luego nos mudamos ¡Bum! Yo una vez me perdí por aquí La primera vez que vine a Corea ¿Una vez que te perdí? Me perdí Terminé ahí en el Chongye y me perdí Y no supe qué hacer Y me regresé corriendo al metro Pedacitos de kimchi Muchos de ustedes querían que les enseñáramos En el proceso de horneada De pan, pan, pan Con nuestro horno bebé Pero la verdad es que Gisela ya horneó Y no grabó nada Así que les vamos a enseñar el proceso de empaque Hoy tenemos orejas Y choco chip cookies Y pues ya aquí están las bolsitas Y aquí están las etiquetas Y aquí está lo que vamos a comer hoy ¡Chon, chon, chon! Esa ensalada se ve rica o qué Voy a empacar Y luego un día de esto Les vamos a grabar El proceso de horneada Pues nada Ya están empaquetados Todos los productos que tenemos el día de hoy ¡Bang, bang, bang! ¿Qué tal? ¿Qué les parece nuestra etiqueta? Yo la diseñé No soy diseñadora ni nada Pero quería como algo sencillito Y padre y buena onda Y pues ya Esto fue lo que hice Aquí están las galletas La verdad es que están súper ricas ambas Mis favoritas son De aquí a estas dos Son las orejas Pero También me gustan mucho las conchas Y bueno, la verdad es que todo lo que hace Nuestra ¿Cómo se dice? Panadera De pan, pan, pan Vaya, vaya Van a hacer un you now Y están programando un video Y están cenando ¿Qué día es mañana? 24 ¿Qué está cenando? ¿Una tostada? Una tostada Y jugo Eso es correcto ¡Hello! Yo voy llegando del trabajo hace un ratito Y vamos a hacer un video Yo he estado trabajando todo el día Sí, Diana ha estado trabajando en tele Estoy en mod Pillamos ¿Por qué es tarde? Foto, foto Una, dos, tres ¿Vieron Diana como ni sonar? Si te calmas Así es rápido, rápido Miren Me dice que ya estamos live Pero no veo nada No, pero dice ahí, mira Broadcaster is already live Ay, esto es lo que vivimos La gente adulta Que no sabe usar computador Ajá Por eso siempre nos tardamos Para hacer los you now Muchachos, no crean que Estamos muy inmensas ¡Hola! Ahora sí estamos live From New York Hola pedazitos de kimchi Aquí está Diana Bueno Anda enferma todavía Por eso Solo queríamos saludar Antes de que lleguemos al destino Ay Les quiero explicar de mi tos Porque ya sé que van a decir Oye, cuídate a estos de perro y tal Yo sé que lo hacen Porque se preocupan Gracias Pero Es porque mis pulmones están mal Sí Ya les había dicho Desde antes de la operación Mis pulmones no están como Como al 100 Entonces por eso tengo como Un poco de problemas todavía Pero sí han ido mejorando mucho Desde Todavía estamos esperando A que sus pulmones Despierten bien Disculpen la fiesta Mira, todos seguros Están de fiesta aquí Sí Todos seguros Están de fiesta en esta calle Mejor hubiéramos venido a beber aquí Calma, si hubiéramos venido a beber Quiero beber aquí con todos los chinos Hasta el señor Míritu está cuidando El año sí estaba aquí Este, vamos en camino a A ver a A una persona a quien nos han estado preguntando mucho Sorpresa Sorpresa No sabemos si podremos grabar ahí por cuestiones de privacidad Ya saben que siempre que conocemos a alguien nuevo así Claro, no le pueden Primero tenemos que preguntar Oye Echar la cámara en la cara Sí, una cosa es que a nuestros amigos les digamos Te callas, voy a grabar Claro Los amigos para sí están Sí Domingo es día de que todos salen En Corea Todos salen a estorbar en mi barrio Pues mudate No, me gusta mucho Aquí donde vivo Y otra vez estás caminando bien rápido Ah, ya sí No sé por qué acelero como estúpida No, lo que pasa es que hay mucha gente Solo quiere como ya saben Ya ves Rebasarla ¿Qué me dices? Mira Karma estúpida Y en vez de que me sostuvieras Solo me pegó en el brazo Diana siempre hace eso Cuando me voy a caer nunca me ve Aquí te tengo Está bien No te preocupes Te he salvado Con algo la pagarás Te he salvado No me toques Nomás te vienes colgando de mí Ay, hermano No, no me toques Hermana Maldita falsa Para los que preguntaban Que si aquí todos eran tallas extra chica Vean que no Habemos de todo en este país Y en todos los países No pasó su cara por seguridad A lo mejor es su pantalón ¿Qué? Yo también lo traigo corto Mira, vamos a grabarle Como todo mundo graba Ya saben que todo mundo Le dio por hacer la toma de los pies Es una pedorres Venimos a un café Y yo pedí este Y Diana pidió un Smoothie de fresa Usan fresas de aves Fresas de aves ¿Queríamos un algodón? ¿De rata? No, es un trueno Es el cielo que dice el trueno Pero no sé cómo viene El de rata Obvio no Pero no están en temporada estos O este que es unas palomitas Yo quería algo con sombrillas Ya terminamos nuestra reunión Que no les grabamos Por cuestiones de privacidad Pero si les podemos decir con quién fue Por si tienen dudas Fue con Narda Tal vez la conozcan Como Latina Saram Sí Fuimos a tomar un café Con Latina Saram Pero más bien un Un smoothie de fresa Porque está en temporada Y a platicar de cómo todos dicen Que nos odiamos Pero No es cierto Ni es verdad Ah, ya terminaron de construir aquí Es un café No, ya terminaron de construir aquí No, ya terminaron de construir aquí No, ya terminaron de construir aquí Ah, ya está todo abierto Tienen Pues sí, porque ya hace calor Oh, that yg Miren esos dos pedorros En una sita y viendo su teléfono Qué oso Qué más van a hacer Miren ¿Quién es ese? Bebé yidi con bebé tayán Esto es muy lleno de pozo de fuego. Yo necesito algo salado, no sé, como que... Pues ahorita estamos todavía en Myeongdong y vamos a ir a comprar unas cosas en nuestra tienda favorita. Daiso. Daiso. Cosas de señoras, jabón y esas cosas. Luego vamos a ir a casa a ver Juana la Virgen. Esta es nuestra tienda favorita. Daiso. Ustedes siempre quieren saber actividades paranormales. Ayer en la mañana, yo desperté como a las 6 de la mañana y de repente escuché en la cocina que movían trastes como si los estuvieran lavando y como que abrían un poquito el agua. Y yo pensé que Juana se había levantado y luego cuando me desperté y la fui a ver, le dije, me dijo que no era ella. Ay, cobrir, qué mierda. Ahorita vamos a nuestro camino a la tiendia, tiendia, al Oxxo, pues. Hay una niña atendiendo en esta tienda. ¿Ya vieron la coca de cacao? Ay, yo no la había visto. ¿Quieres algo de tomar? Aparte de tu agua alcalina. Yo quiero una dry finish. Ay, la Claus cuesta $2,150. La botana coreana, yo me compré una ahorita. Aunque Diana me dijo que era yo una naca corriente. Mira, hay que comprar quesitos made in France. Ay. La vaca que ríe. Leche de melón, leche de fresa y leche de plátano. Mira esta. Está súper padre, está bonita. Pero es como la que me tomó la otra vez. Sí, que es padre botella, pero sabe horrible. Pero sabe horrible. Mira, la del lado, el Dutch coffee. Dutch coffee water. What do you mean Dutch coffee water? Café elegante, café perfumado. Miren, también hay manzana. Ay. Agua de coco. Ay. Miren, invitado, Vic. Pero hay. Vámonos con el muchacho. Ay, la sanidad. Ay, Diana. Ay, Diana. Pues yo agarré lo demás. Me doy a sus palomitas. Belén dejó nuestras palomitas. Ya las tengo. Perdón, dijiste nuestras. Ay, mierda. Diana dejó sus palomas. ¿Qué te voy a dar, Teresa? Voy a abrir mi cerveza. De puro antojo. Me salpicaste. Yo no fui, te salpicó la lata. Falta borracha que bebe en la calle. Este país no tiene moral. ¿Qué tal sabrá Topoki a la mexicana? Bueno, weird. O sea, bueno, toca a la mexicana. Weird. O toca en salsa verde. No. No, y tú sabes que yo soy muy aventurera con la fusión, pero no. Casi no les llevábamos aquí, ¿no? Sí, grabamos mucho. Aquí la hora. Así que no paran. Esta es la que anuncia Gidi. No crean que solo bebemos cerveza. También comemos plátanos. Ya nos vamos porque tenemos que hacer pico de gallo. Chao. Adiós. Adiós.